Nunca fue fácil por mí, reconocer que te odié Que fue mi culpa porque nunca estuve ahí Nunca lo pude conseguir, pero quiero ser lo que no fui Quiero ser lo que tú quieras para ti Por mí Seguire un WINGER ¡Claro, que te odianos! ¡S stimulece! ¡Claro, que te odianos! Una vez Tú sabes que no hay ni venida Más de una vez me arrepentí Quiero cambiar y no quiero ser de ti Para ti Ser de ti Más de una vez me arrepentí Quiero cambiar y no quiero ser de ti Más de una vez me arrepentí Más de una vez me arrepentí Quiero cambiar y no quiero ser de ti Más de una vez me arrepentí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!